Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Hoy os voy a enseñar la ubicación de... No, hoy os voy a enseñar el desafío. Visita una zombilla de playa gigante y luego visita... Sí, y luego visita un patito de goma. En dos patillas distintas. Tenemos que coger la zombilla y luego ir por acá. Espero que tengan buen verano, que yo 31 no tengo verano. Y luego coge el patito de goma este, chulo es. Y si te tutaron así. Y si te tutaron así. Bueno, si... Bueno, espera... Si te ha gustado Un gran like, comenta y suscríbete. Chau!